3, 2, 1, baja Te siento tan instante y tan cerca a la vez Descifrando tu silencio Y entonces me imagino dentro de tu piel Pero pierdo en el intento Y por más que busco darte amor Nunca te fijas en mí Si supieras que puedo morir por ti Por ti Inalcanzable como estrella tan distante Una amor casi imposible Indecible como el aire Eres tan inalcanzable Tan sublime como un año Una amor casi imposible Como fuego que no arde Te me has vuelto inalcanzable Inalcanzable Vivo en la vereda de tu soledad Cuando alguien te lastima Que ganas de decirte que no hay nadie más Que te ame sin medida Cómo duele verte suspirar Porque no te hace feliz Si supieras que puedo morir por ti Por ti Por ti Inalcanzable como estrella tan distante Un amor casi imposible Indecible como el aire Eres tan inalcanzable Eres tan inalcanzable Tan sublime como un año Una amor casi imposible Como fuego que no arde Te me has vuelto inalcanzable Indecible de salg Wieca Indecible de salg Indecible de salg Indecible de salg Gracias.